En esta oportunidad acompáñame a realizar un pequeño detalle, por acá ya tengo la cajita rellena con icopor y voy a empezar colocándole esta cerveza. Ya le había colocado los palitos en la parte de atrás, la ubico hacia un ladito y si quieren le colocan silicón en la parte de abajo. Luego voy a continuar colocándole los dulcecitos, voy a empezar por este más grandecito en la parte de atrás y lo voy ubicando muy bien y lo vamos acomodando. Ahora se voy a continuar con los más medianos en la parte del centro, ya ustedes ven como lo van ubicando, muchas veces yo empiezo con la parte de adelante y termino con la de atrás, pero en este caso lo quise hacer al revés porque me funciona de las dos maneras. Por último le voy a colocar esta galletita de forma horizontal para que se puedan ver los demás dulces. Le voy a colocar este globito de corazón de 9 pulgadas en la parte de atrás de la cerveza, lo ubicamos muy bien que nos quede bien pegadito y también le voy a colocar este santa a un ladito. Ya lo que vamos a hacer es colocarlo bien pegadito al globito de corazón. Con la pistola de silicón de baja temperatura le pueden colocar unos punticos y poderlos pegar o también con pegamento de globos. Por acá ya los tengo ubicados, por último le voy a colocar este globito que es pequeñito a un ladito de la cerveza. Ahora le voy a colocar silicón en la parte de abajo de la cajita para decorar. Voy a utilizar papel seda ya picadito en tiritas y lo voy a pegar donde ya habíamos colocado el silicón. Vamos a colocar suficiente para que se nos vea bonito. Solamente le voy a colocar en la parte de adelante y recorto el excedente. Para la parte de atrás le voy a colocar el papel así enterito para poder tapar lo que es el palito y el licopor. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer alrededor de toda la cajita. Lo mejor de todo es que tú lo puedes hacer del color de tu preferencia. Recuerden colocarle el puntico de silicón al papel para que no se les caiga. Para darle un toque más bonito voy a colocarle este pedacito de cinta en la parte de arriba de la cerveza. Recuerda que los detallitos son los que le dan ese toque diferente y bonito. También le voy a colocar esta cinta metalizada un poco más gruesa en la parte de abajo de la cajita. Aquí le pueden colocar una cinta verde doradita, combinarla. La verdad se va a ver súper bonito. Yo le voy a colocar este lacito de tela color verde a un ladito. O ya si quieren pueden amar su propio lacito un poco más grande, pomposo y colocárselo a un ladito. Amigos de esta manera nos quedó este hermoso detalle. Gracias por acompañarme en todo este proceso. Y espero que en verdad lo pongas en práctica y le saques el mayor provecho. Recuerda que yo te doy la idea pero tú lo puedes adaptar a tu gusto. No olvides activar la campanita, suscribirte a la página. Y si te gustó no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido.